Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En el ejercicio de hoy vamos a resolver una red o vamos a configurar una red con conectividad de wifi y un tipo de seguridad wifi y además vamos a hacer que nuestro servidor de la red local sea visible desde internet. Bien, la red que tenemos que configurar la tenemos aquí en pantalla y lo que nos están diciendo es que configuremos la red local con las direcciones IP 192.168.xx.0.24 donde tenemos que sustituir la x por nuestro número personal o nuestro número de examen y con estas características nos dice que no podemos modificar nada de la parte de internet y en la red local nuestro servidor tendrá una dirección IP fija y el resto de equipos de la red local reciben la configuración por DHCP. Esto sería la primera parte del examen o la primera parte del ejercicio. Luego tenemos que configurar la red wifi, el nombre de la red wifi tiene que ser examen xx, la red tiene que estar visible y con seguridad VPA2 empresarial. Y luego por último todos los equipos de la red local tienen que poder acceder a la IP del servidor y se abrirá la página web del examen y todos los equipos pueden acceder también a www.youtube.com. Esto, los equipos de la red local. Y por último tenemos que configurar la redirección de puertos para que el ordenador de internet que es este de aquí pueda acceder a la web de la red local del servidor que estaría aquí en la página web. Vale, pues vamos a imaginar que nuestro número es el 12, ¿vale? Pues entonces lo primero que tendríamos que hacer sería configurar nuestra red con el 12. Vale, pues entraremos primero en el router, nos vamos aquí a la parte gráfica que es más sencillo, esta es la configuración de la parte de internet que no tenemos que tocar nada y esta es la parte de nuestra red local que aquí nuestro número sería el 12. Activaremos el servidor DHCP, ¿vale? Y vamos a darle a grabar. Vale, vamos a comprobar primero que ya funciona el servidor DHCP. Cambiamos la dirección, nos da la 12, el gateway es el 1, perfecto. Vale, y ahí para el PC0 lo mismo. Le ponemos la dirección por DHCP, nos da la 12 y bien, ¿vale? Este es el 100, este es el 101 y nos dice que el servidor tiene que ser con dirección IP fija. Pues 192.168.12.5 por ejemplo, vamos a ponerle nuestro gateway, nuestro router era el 192.168.12.1 Y si os habéis fijado, el servidor DNS que se estaba repartiendo era este de aquí, ¿vale? Vamos a probar que funcione si entramos a www.tube.com Nos abre la página de YouTube, ¿vale? Entonces esto sí que funciona y desde un PC Si entramos también en YouTube También nos abre la página de YouTube y si ponemos la dirección IP de nuestro servidor 192.168.12 le habíamos puesto la 5 Pues nos abre la página web del examen, ¿vale? Con lo cual La primera parte de la configuración de red ya la tendríamos, ¿vale? Ahora vamos a configurar la red Wi-Fi Para la red Wi-Fi nos vamos aquí a Wireless Y nos dice que el nombre de la red tiene que ser examen En este caso 12, ¿vale? El resto lo podemos dejar así, automático Nos dice que esté visible, pues entonces el SSID Broadcast tiene que estar Enable Si lo ponemos así estaría la red oculta ¿Vale? Esto ya lo tenemos Vamos a grabarlo para que esto no se pierda ¿Vale? Y como le hemos cambiado el nombre, ahora los portátiles se han desconectado Nos dice que tenemos que utilizar seguridad VPA2 empresarial Nos vamos a la seguridad VPA2 empresarial Vale, aquí como la seguridad es empresarial Vamos a necesitar un servidor Radius Que será este de aquí, no hace falta que añadamos ningún otro Y entonces tenemos que poner ahí la dirección IP de nuestro servidor Es el 192, 168 Le habíamos dicho que era el 12 Y el 5 le habíamos puesto Y tenemos que utilizar una contraseña Pues por ejemplo, redes locales Y vamos a guardarlo ¿Vale? Fijaros que el puerto es del puerto del servidor Radius Es el 1645 Vale, pues ahora nos vamos al servidor Y vamos a configurar Nuestro servidor Radius Que es el este de aquí A, A, A Ponemos el servidor Radius en marcha El cliente Será nuestro router Por ejemplo Le podemos poner el nombre que queramos La dirección IP de nuestro router es el 192, 168, 12, 1 Y la contraseña que le hemos puesto es redes locales Lo añadimos y ya tenemos aquí el cliente Y ahora tendríamos que utilizar Pues crear las contraseñas y los usuarios Para el portátil 1 y el portátil 2 ¿Vale? Pues vamos a poner Usuario 1 Con la contraseña Usuario 1 Y Usuario 2 Con la contraseña Usuarios Vale, esto en principio Ya lo tendríamos Ahora simplemente tendríamos que configurar el portátil La red wifi ¿Vale? Se llama Examen 12 Y vamos a utilizar el VPA2 Empresarial Y en este caso vamos a ponerle que es el usuario 1 Con la contraseña Usuario 1 ¿Vale? Y ya vemos que acaba de conectar Ya estamos conectados Ahora lo que tenemos que poner es La configuración por DHCP Y nos da La dirección correcta Si comprobamos Si navega por internet Youtube.com Si que navega Y ahora para el otro Vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Nos vamos a la wifi Le ponemos Examen 12 Que es el nombre de la red wifi Y este Vamos a hacer que entre con el usuario 2 Y usuario 2 Y ahora A ver Ya nos ha conectado Y lo mismo Para la configuración Por DHCP Y ya nos ha dado también Una dirección correcta Y si intentamos navegar Pues www.youtube.com También navega Y si ponemos la 192.168.12.5 Que es la de nuestro servidor Pues abriría la página web del examen ¿Vale? Entonces esta parte De La red wifi Pues ya la tenemos ¿Vale? Todos los equipos de la red local Pueden acceder a la IP del servidor Así que acceden Y abren la página web del examen Y todos pueden navegar por Youtube También Ahora Lo que nos pide Para terminar Es configurar la redirección de puertos Para que el ordenador de internet Pueda acceder a la web De la red local Del servidor ¿Vale? Para que desde aquí Se pueda abrir la página web Del examen que tenemos aquí ¿Vale? Todo lo que está En la red local Está oculto Entonces pues Para poder Poner al servidor visible Pues Lo podríamos hacer de dos formas Aquí En este menú de aquí Lo podríamos poner En la zona de meseta Podríamos activarlo Y decirle que la dirección 5 Está Abierto A todos Todo el servidor está abierto Desde internet ¿Vale? Si le damos a grabar Y ahora Desde el ordenador de internet Podríamos acceder Al Aquí A la dirección IP pública Del router Y nos abriría La página web del examen Nos mandaría hacia allá ¿Vale? El router tiene la dirección 8001 Si desde aquí Accedemos a la IP 8.0.0.1 Nos abre la página web Del examen ¿Vale? Aquí lo que hemos hecho Ha sido configurar La zona de meseta Y hemos puesto este Visible desde internet ¿Vale? Como la dirección IP De internet De nuestro router Es la 8001 Pues cuando accedemos A esta dirección IP Nos abre la página web Del examen Esto sería una forma De hacerlo Pero nos pide Con redirección De puertos ¿Vale? Entonces Nos vamos aquí Vamos a desactivar La zona de meseta Lo guardamos La zona de meseta Está desactivada ahora ¿Vale? Ahora si ponemos Aquí La dirección 8001 8.0.0.0 Esto no va a hacer nada ¿Vale? No funciona Porque hemos desactivado La zona de meseta Y ahora mismo Toda la red Está oculta ¿Vale? Todos los equipos Y todos Todos los servicios Dentro de la red local Están ocultos Entonces vamos a hacerlo Como nos lo pide El ejercicio Que es Con la redirección De puertos Accedemos a este menú Accedemos a este menú Vale Ya tenemos aquí En el redireccionamiento De puertos Vamos a ponerle un nombre A este A esta aplicación Por ejemplo Web Y Como tenemos que abrir Un sitio web Sabemos que el puerto Es el 80 Donde está escuchando Nuestro servidor web Pues entonces Podemos abrir El puerto 80 Cuando nos llamen Al puerto 80 Pues lo mandaremos Al puerto 80 Del servidor Aquí tenemos que poner La dirección IP Del servidor Aquí a ver Si lo estiro Y si se ve mejor Bueno no se ve muy bien Porque aquí sale un 12 No se ve muy bien Pero sería Cuando nos llamen Al puerto 80 Del router Lo mandaremos Al puerto 80 De esta dirección 192 168 12 5 Que es este servidor Y lo marcamos aquí Como habilitado Le damos a grabar Y ahora mismo Si desde aquí Abrimos el navegador Y ponemos el 8.0.0.1 Nos abre la página web Del examen ¿Vale? Aquí no hemos puesto nada Pero es como si hubiéramos puesto Este el puerto 80 Que es el del navegador ¿Vale? Vamos a hacer ahora Un cambio Para abrir otro puerto Diferente ¿Vale? Abrimos el router Otra vez Nos vamos a este menú Y aquí en el redireccionamiento De puertos Vamos a hacer Que por ejemplo Cuando nos llamen Al puerto 5000 ¿Vale? Cuando nos llamen Al puerto 5000 5000 del router ¿Vale? Cuando aquí Nos llamen al puerto 5000 Del router Lo vamos a enviar A esta dirección IP ¿Vale? Que es la 5 Y lo vamos a enviar Al puerto 80 ¿Vale? Aquí este no lo podemos cambiar Porque el servidor web De aquí está escuchando En el puerto 80 ¿Vale? Si aquí Pusiéramos otro número De puerto Lo mandaríamos A otro número De puerto de aquí Y como no habría nada Pues daría error ¿Vale? Entonces Aquí en el internal port Si que lo vamos a mandar Al puerto 80 Que es aquí Donde está escuchando Nuestro servidor web ¿Vale? Ya hemos cambiado Al puerto 5000 Le damos a guardar Y ahora sí Desde internet Accedemos otra vez Al navegador Y ponemos El 8.0.0.1 Esto no va a funcionar Porque Ahora es como si Estuviéramos llamando Aquí al puerto 80 ¿Vale? Pero el puerto 80 Aquí no lo hemos abierto Aquí el que hemos abierto Es el puerto 5000 ¿Vale? Y ahora que llamamos Al puerto 5000 Aquí pues Lo que ha hecho Ha sido enviarlo A esta dirección IP Al puerto 80 Y se nos abre La página web Del examen ¿Vale? Pues este sería Otro ejercicio Espero que lo hayáis entendido Y nos vemos En un próximo vídeo